Querido Santa Por el momento no tenemos lo que nos pediste Pero te tengo algo mejor Te regalo hasta 30 mil pesos Para que te lleves un Chrysler Eso es mejor que cualquier cosa Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Estreno un Chrysler en grupo 10 A Merry Christmas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querido Santa, de regalo quiero verme más joven. Doña Petra. Listo, ahora te ves más joven que ella. Y para que veas lo generoso que soy, te regalo hasta 20 meses sin intereses para que te lleves un Dodge y te sientas aún más joven. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video